Golpes en el Corazón Versión Black Soda Me he ganado en todo, todo lo que me pedía Si me parqué, me reclaman, si te daban la pérdida Pero tú, me he ganado, cuando no me estás mejor Pero tú, me he ganado, cuando no me estás mejor Me he ganado en todo, todo lo que me pedía Si me parqué, me he ganado, cuando no me estás mejor Pero tú, me he ganado, cuando no me estás mejor Pero tú, me he ganado, cuando no me estás mejor Pero tú, me he ganado en todo, todo lo que me pedía Si me parqué, me he ganado, cuando no me estás mejor Si me parqué, me he ganado, cuando no me estás mejor Si me parqué, me he ganado, cuando no me estás mejor Si me parqué, me he ganado, cuando no me estás mejor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!